Y en todo esto, ¿qué papel juega el papá? Que está en la andropausia. No, no sé, pero el papá, o sea, porque nos estamos hablando de la mujer que se encarga del hijo. ¿Y el papá? El papá tiene un rol fundamental y tiene que estar súper presente también en la adolescencia de los hijos. Fíjate, el rol del papá es importantísimo en la adolescencia para la hija porque él va a poner los estándares mínimos de lo que mi hija va a buscar allá afuera. ¿Ves? Por aquí luego una anda con estas cosas. Te estoy diciendo que luego una tiene sus necesidades, ¿no? Él va a poner los estándares mínimos. Y si no tienes papá, ¿cómo tratas a tu hija? Porque eso va a buscar allá afuera. Pero y también cómo tratas a tu esposa o a tu pareja, ¿no? Y a la señorita del súper y a todas las mujeres. Esos estándares mínimos los pone el papá para la niña. Y para el hombre es la figura de identificación. Él como papá, yo me voy a pegar a este hombre para el día de mañana ser como él y edípicamente hablando, conseguirme una como mi mamá porque esta ya está ocupada. ¿No? Y entonces el rol del papá es importantísimo, importantísimo. Y sí es cierto que generalmente, creo que ahora menos, pero generalmente quienes más nos ocupamos somos nosotros, las mujeres, pues. Y el papá tiene que estar. Y si hay una persona ausente, por ejemplo, yo en mi caso, mi papá se murió cuando yo tenía seis años. Y siempre fue mi mamá el ejemplo y trabajar. Y siempre somos como una familia muy de, como que dices, no necesitamos al hombre, la verdad, para nada, porque solitas hemos salido adelante. Pero sí necesitas de alguna manera, pues, una figura, porque si no, ¿cómo te relacionas con los novios y eso? Yo creo que por eso. Siempre sustituimos figuras. O sea, siempre hay un tío, un abuelo, un algo, y entonces me voy agarrando de, ¿no? Y desde ahí voy estructurando. Pero siempre hay alguien, para bien o para mal, del que me voy a poder agarrar. ¡Gracias!